hola 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 compañías y compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras rius y como estáis chicos chicas que tal estáis yo estoy muy contento hoy estoy muy contento tengo aquí a mi bro que no quiere salir en el vídeo hoy porque este vídeo de hoy es para algo muy importante y muy chachi chicos hoy os traigo mi primer unboxing si mirad qué cosita más guapa tengo aquí pero nadie sabe lo que es ahora ahora lo veremos ahora lo veremos os explico antes de abrirlo os lo digo después le dejo que lo vean o se lo digo después después pues que lo vea muy bien muy bien el bro dice que lo veas pues vamos a abrirlo sí sí parece que va a ser fácil de abrir no sé si se ve bien pero ahora lo enseñamos bien a la cámara ahora lo enseñamos todo bien a la cámara vale vamos a quitar la caja vamos a quitar la caja no sé si lo veis está tapado con el plástico yo creo que se ve bien sin quitarlo del plástico sí chicos mi nueva cam ha llegado mi nueva cam ha llegado vamos a probar la vale vamos a probar cómo funciona así que cambiará la imagen prontito vamos a probar qué tal va venga ahora nos vemos ejeeey soy yo que pacho esto ya ha cambiado eh sí estoy usando la cam nueva se nota la diferencia hacemos luego un antes y un después lo vais a notar eh yo creo que lo vais a notar a partir de ahora se va a grabar así y además sin micro en mano porque esta cam tiene su propio micro incorporado eh que mi brother me compra cosas de calidad eh mi brother antes de comprarme mierda mira si realmente sirve eh pues ya sabéis a partir de ahora me vais a ver este fuego careto de Shrek que tengo venga chavales no os olvidéis de suscribiros al canal eh un abrazote os quiero mucho chao